Es momento de establecer un contacto telefónico, vamos a saludar a continuación a Christian Heinechen porque mañana se va a estar realizando un remate, va a contar con la transmisión del canal. Christian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Bien, bien. Christian, queríamos que nos cuente acerca de lo que va a estar pasando mañana al mediodía. Gran expectativa seguramente por la Feria de Reproductores Invernada de Cabañas Integradas. Bueno, como todos los años, Cabañas Integradas hace con la firma Godega dos ferias de reproductores e invernada al año. Esta ya es la edición número 27. Y bueno, estamos con muchas expectativas. Hoy, a pesar del mal tiempo, están llegando ya los toros, los toros reproductores, las vaquillas. Y tenemos una muy linda hacienda de invernada también. Christian, ¿este es el primero del año o el segundo ya? Este es el primero del año, apuntando un poco a lo que es el servicio de otoño. Luego hacemos otra que será el 8 de septiembre, perdón, el 7 de septiembre, apuntando a lo que es el servicio de primavera. Perfecto. Christian, ¿con qué nos vamos a encontrar mañana? De hecho, va a tener también la posibilidad el productor, el ganadero, a estar expectantes porque aparte de la forma tradicional que vienen realizando, va a tener la oportunidad de observar a través de las pantallas del canal. Sí, así mismo. Bueno, los toros y las vaquillas, que lo denominamos como reproductores, estamos ofreciendo en 12 cuotas sin intereses para el comprador. Vamos a tener también ovejas de la raza Texel, así también carneros. En los toros y las vaquillas vamos a presentar de la raza Brangus, Brafford, Brahman. Y luego tenemos los toros de invernada, que eso será por pantalla, tanto lo que es la feria en vivo como lo que se vende por pantalla va a ser televisado a través de Canal Pro. Y bueno, la invernada sí es, tiene una modalidad diferente, que eso sí se vende de la forma convencional, que sería como un solo pago, ¿verdad? Ya, correcto. Y me parece interesante también, además, de tener esta posibilidad del mecanismo de la forma de pago convencional, 12 cuotas sin interés para otros animales, ¿no? O sea, para los otros. Sí, sí. Bueno, esta es un poco una modalidad que ofrece cabañas integradas, de tal manera que el ganadero pueda acceder a un ejemplar de calidad, de genética y sobre todo pueda comprar en cantidad como para que no le afecte al bolsillo. Entonces, esto da una oportunidad a que uno pueda mejorar la eficiencia genética en su campo a partir de compras en cuotas. Correcto, correcto. Bueno, Cristian, ¿hay que registrarse antes para poder contar con esto o no? Sí. ¿Con la posibilidad del financiamiento? Bueno, te dejo mi número que es el 0981-445-053. De tal manera, si de repente hay alguien que está enterándose de esto ahora, me puede llamar y vamos a hacer todo lo posible el trabajo a contrarreloj para ver de habilitarle mañana una carpeta de crédito como para que pueda acceder a las cuotas. ¿Puedes reiterar tu número telefónico, Cristian, por favor? Sí, 0981-445-053. Espectacular. Bueno, te agradecemos muchísimo el contacto. Es importante para nosotros poder transmitir esto y poner un poco a consideración también de todos los productores, de todos los ganaderos para que estén expectantes a lo que va a ser. La primera Feria Reproductorio Invernada del año, me decías, edición número 27, ¿no? Que viene haciendo la cabaña, cabañas enteradas. Así mismo, la número 27, así mismo. 27. La primera del año y la segunda entonces para el mes de septiembre. Así mismo, es así. Gracias, Cristian, por el contacto. Bueno, gracias a vos. Saludos a la audiencia y les esperamos mañana a las 12 en el recinto ferial de Codega.